hola a todos y todas soy catalina castañeda la coordinadora de pacientes hispanohablantes de la clínica del doctor y hoy estoy muy feliz porque tengo a mi paciente david paciente amigo cariño muy muy especial que vino hace ocho meses hola david hola que tal experiencia como fue tu experiencia con nosotros muy buena la verdad que muy buen equipo me trataron súper bien desde que vine hasta que hasta que me voy y súper contento vamos que volvería una otra y otra y bajo 50 kilos 50 más o menos entonces pues estoy muy impresionado hay muy pocos pacientes que vuelven a visitarnos después del cambio pues estoy muy feliz de verte también quería preguntarte y cómo pensaste que iba a ser o sea que tenías pensado de la cirugía del dolor y todo como fue o me hace feliz muchas cosas por ejemplo el dormir que no podía dormir bien me asfixiaba y estaba incómodo trabajar también igual super incómodo agacharme ponerme los cordones todo eso me hacía súper incómodo y ahora pues me ha cambiado la vida totalmente la ropa es súper fácil ahora ahora desde el primer día bien todo bien todo perfecto desde paseando y paseando conocí estambul también me llevó a dos días por ahí perdido estuve esta semana dos veces en el gran bazar con eso les dije que hizo bastante compras y no acompañando a su amigo gracias a dios estoy muy feliz de que haya llegado y hayamos visto incluso david pues ha bajado bastante ahora vamos a darle un tratamiento de nutricionista para que mantenga su peso y coma saludable todo bien la verdad que vale david entonces estoy muy agradecida de escuchar eso estoy muy feliz que hoy pudiera ayudarte en eso bueno david muchas gracias por el vídeo muchas gracias por venir a visitarnos por venir a visitarme por todo hasta luego hasta luego gracias siempre a la clínica chao